Ese día, en un principio era un día normal, era un día entre semana, porque no me acuerdo ya exactamente qué día era, y yo tenía que ir a trabajar, yo trabajaba en Hortaleza y vivía en Leganés. Y bueno, pues lo cierto es que tenía que madrugar, tenía que levantarme sobre las seis y media más o menos, y es cierto, yo soy un poco dormilón, entonces siempre apuro hasta el último momento para levantarme. Lo que sí recuerdo es coger el tren en Leganés, en Zarza Quemada, sí que es cierto que ya me empecé a agobiar porque el tren empezó a pararse en diferentes estaciones, y eso hacía que fuera más agobiado porque veía que iba a llegar tarde a mi destino. Y nada, me acuerdo que llegué a la estación de Atocha, en un día normal, y este tren paraba en la vía 9 o la vía 10, no me acuerdo exactamente. Entonces yo tenía que ir hacia el otro lado de la estación, que era la vía 1 y la vía 2. Y yo me acuerdo que vi de lejos que había un tren parado en la vía 2, y nada, me acuerdo que empecé a correr por el puente hasta que llegué al destino, bajé las escaleras mecánicas y vi que estaba a rebosar el tren, y normalmente yo siempre me montaba en la puerta que está justamente pegada a las escaleras mecánicas. Entonces me era inviable, entonces cogí y fui al siguiente vagón. Esa decisión hizo cambiar mi destino para bien, a pesar de lo que sucedió, hizo cambiar mi destino para bien. Y nada, abrí la puerta del tren, estaban bastante justos, me metí dentro y nada, cerré. A partir de ahí ya, es lo que todo el mundo sabe, es decir, sonó una gran explosión, una explosión bestial. Yo no pensé que era una bomba, pensé que se había caído algo, la verdad es que lo que menos me imaginaba es que era una bomba. Entonces como yo estaba pegado a la puerta, abrí rápidamente, y de repente sonó otra segunda explosión, que venía de la parte derecha, eso sí que me acuerdo perfectamente. Y claro, ahí ya lo único que pensaba era en hacia dónde corría. Y lo que tenía claro es que hacia la derecha no podía correr, porque era donde venían los artefactos o las explosiones, y lo único que pensaba era no bloquearme y salir de allí. Sí que es verdad que yo no tuve, que sufrí el suceso, yo no tuve unas secuelas físicas. Pero sí es cierto que después de ese suceso tienes una etapa primero de negación, es decir, que estás perfectamente, que no te pasa nada, que tienes que dar gracias a todo, y bueno, intentas tener una normalidad. Pero es cierto que hay cosas en tu interior que varían, que cambian. Y sí que ahí me lo tuvieron que hacer ver, porque yo negaba que estuviera mal. Es decir, sí que es verdad que el carácter, sobre todo ante determinadas circunstancias, como a lo mejor cuando te alzan la voz, cuando oyes un gran ruido, cuando vas en un vehículo y te pitan, es decir, todo lo que sea así como estridente, sí que te altera. Es decir, te pone nervioso y a veces que te puedes ser hasta brusco, ante esas circunstancias, ante esas situaciones. Ahora hace 10 años, es verdad que ahora todo el mundo se vuelve a preocupar de nosotros, pero el día 12 ya la vida será otra vez totalmente normal y tendremos que seguir tirando nosotros hacia adelante. En mi caso, soy un privilegiado de volver a nacer, de poder hacer una vida totalmente normal, con la única diferencia de si antes vivías a lo mejor al 80, al 90%, pues ahora intentas vivir al 200% porque nunca se sabe. Entonces, yo me lo he tomado sobre todo por ese lado, es decir, como una suerte, el poder otra vez vivir lo que había vivido antes y ya está.